El S21 Ultra nos sorprendió con su rediseño, pasó de lo que en mi opinión era un módulo de cámaras bastante feo a uno muy bien integrado, con un diseño moderno y bastante innovador. Y esta vez con el S22 también están preparando un buen cambio, así que en este vídeo te voy a contar todo lo que ya sabemos sobre este nuevo Samsung, con filtraciones reales sobre el diseño, cámaras, componentes y mucho más. Así que vamos a ello, y si al final del vídeo te ha gustado suscríbete, que solo el 14% de los que veis mis vídeos estáis suscritos, a ver si podéis subirlo hasta el 25%. Y empezamos con el diseño, tanto Apple como Samsung siempre lo pasan mal al intentar esconder su próximo dispositivo, y uno de los puntos más frágiles están los fabricantes de accesorios. Esto recibe los modelos en 3D varios meses antes, para que empiecen a crear accesorios y fundas, y suelen filtrarse muy habitualmente. Para el S22 Ultra ya se habían filtrado sus fundas, pero también para el S22 normal y el Pro. Sí, habéis escuchado bien, este año se olvidan del Plus, ahora la gama será Galaxy S22, S22 Pro y S22 Ultra, según muchos reportes. Se había medio rumoreado que el Ultra se llamaría Note 22 Ultra, pero un filtrado reputado lo negó rotundamente. En los primeros dos modelos, el normal y el supuesto Pro, Samsung se va a marcar un Apple de toda la vida. ¿Qué significa esto? Que va a dejar el mismo diseño, pero va a hacer el módulo de cámaras mucho más grande. Esto ha sido lo que se ha filtrado paralelamente a lo del modelo Ultra. Todos los modelos 3D y las fundas revelan que la forma en sí es la misma, pero que el compartimiento con las cámaras es notoriamente más grande. Hay hasta modelos impresos en 3D de los cats, que confirman lo dicho. Solo hay un pequeño detalle que varía entre el S21 y el S22. Y es que en el S21 este módulo se fusionaba entre comillas con el borde, porque el móvil en sí era redondeado. Pero en el S22, el dispositivo en sí es más cuadrado, y la cámara se posa otra vez entre comillas encima de la parte trasera. A mí me encanta, incluso prefiero esto a lo del año pasado. El módulo sería del mismo tamaño para el Pro y para el normal. Por eso en algunas imágenes se ve más grande y en otras más pequeño, porque el Pro es más grande, como antes ya era el Plus. Que más adelante en la sección de pantalla os diré qué pulgadas tendrá cada una. Por detrás ya van a empezar a generar diferencias entre el normal y el Pro, porque de primeras, ahora solo la versión normal tendrá un panel trasero de plástico, bueno, policarbonato. Ahora el cristal en la parte posterior será exclusivo para el modelo Pro y Ultra. No sé a ti qué te parece, pero a mí me parece precioso, no innovador, pero sí bonito. También se han filtrado los colores en los que vendrán estos dos modelos, blanco, negro, oro rosado y este verde. Y ahora pasamos con la bestia de cada año, el S22 Ultra. Este trae un rediseño bastante extremo, sobre todo comparándolo con los modelos anteriores, que cambian de poco a nada. Primero, el módulo de cámaras. ¿Qué te parece esto? ¿Y esto? No sé cuál de los dos prefieres, pero uno de ellos va a ser 100% el que tenga el S22 Ultra. Está haciendo un mix de las curvas que tenía el S22 Ultra con las formas del Note 20 Ultra. Y no son las únicas coincidencias con la gama Note. Este año están haciendo una fusión completa. Estoy casi seguro de que la forma será esta, formando una P, y no está con las cámaras separadas. Así se muestra la mayoría de imágenes, pero nada es seguro. En la sección de cámaras os comentaré a detalle todo lo que incluirá este módulo, pero ya veis a simple vista que tiene bastante que ofrecer. Y puede que ya os hayáis fijado en estos dos detalles. Primero, la propia forma del dispositivo. Y segundo, este detallito de aquí. La forma no tiene nada que ver con el S21 Ultra. Más bien, nos recuerda algo así, ¿no? Este año están directamente calcando el diseño exterior de la gama Note, con las esquinas totalmente cuadradas. Y esta peculiar forma que siempre han tenido los Note. Vamos, es el diseño del Note 20 Ultra calcado. Y sí, esto es ni más ni menos que el S-Pen. El año pasado fue la primera vez que podrías usar el S-Pen en un móvil de la gama S, el S21 Ultra, que hasta le hicieron una carcasa donde podías guardarlo. Pero este año están directamente integrándolo, y sí, solo en el modelo Ultra. Y hacía meses que hablaban de que la gama Note había llegado a su fin, pero esto es lo que lo acaba de confirmar. Delante tenemos una leve mejora de lo casi inmejorable, los marcos. Con un poco más de avance tecnológico, los marcos superior e inferior ahora serán aún más finos. A mí con que los hagan simétricos me vale, odio que el de abajo sea más ancho que el de arriba, que haya hasta una filtración sobre esto. En la sección pantalla la veremos. Y de colores hay blanco, este, negro, este, y por último un nuevo rojo oscuro. ¿Qué te parece el diseño? Yo sinceramente juntaría la forma de este con el módulo de cámaras del S21 Ultra. Creo que es inmejorable. Vamos a la sección cámaras, otra importante. Samsung hace relativamente poco presentó estos dos sensores, uno de 50 megapíxeles y otro de 200, sí, 200 megapíxeles. Con lo que dicen que el S22 y el Pro llevarán la cámara principal de solo, entre muchísimas comillas, de 50 megapíxeles, con una mejora en el procesamiento de las imágenes. También una gran angular de 12 megapíxeles y una telefoto de x3 con también 12 megapíxeles. Y la bestia, el Ultra, tendría el sensor de 200 megapíxeles como cámara angular principal, de nuevo un telefoto x3 y una gran angular de 12 megapíxeles, y un telefoto zoom óptico x10. Aquí no hay mejoras, pero con el nuevo procesador del que ahora os hablaré, puede que se note una gran mejora en la calidad del zoom. Y otra de las cosas más llamativas es que puede que empujen aún más el máximo al que puede llegar la cámara de un simple móvil. El S21 Ultra podía grabar 8K a solo 24 FPS, y este S22 Ultra está preparado para llegar hasta los 60 FPS grabando a 8K, una verdadera locura. La pantalla, aparte del Ultra, no va a tener mucho cambio, pero de primeras hay que decir que Samsung ha puesto el freno en los tamaños, creo que se les estaba yendo de las manos. Todos los modelos van a tener una pequeña reducción en tamaño. El S22 pasa de 6,2 pulgadas a 6,06, lo que dirán que son 6,1. El S22 Pro baja de las 6,7 del S21 Plus a 6,5, y el Ultra baja de casi 6,9 pulgadas a 6,8, una pequeña reducción que quizá hasta se agradezca. Y sí, no como Apple, este año Samsung está incluyendo los 120 Hz en todos los dispositivos, los 3, y el Ultra tendrá un máximo de 1500 nits de brillo, muy lejos de los 1000 a los que llega el mejor iPhone. Y hay dos detalles más que comentar del Ultra. Uno, se sacrifican los marcos tan tan finos laterales por hacerlos un poco más gruesos y totalmente simétricos con los demás, lo que significa que los de arriba y los de abajo serán más finos y simétricos, por mi perfecto. Y segundo, sigue habiendo esto, la cámara. Había gente que esperaba la cámara bajo pantalla para este S22, pero después de ver el resultado que presentaron en el Z Fold 3, no ha dado la calidad suficiente para ser la única cámara frontal de la que dependan los usuarios. Os recuerdo que en el Fold tienen otra cámara frontal en la pantalla exterior. Pasamos a los componentes, y hay un par de cosas que comentar. Primero, el procesador. Este va a ser el nuevo Exynos 2200. Puede que en algunos territorios aún lleve el Snapdragon de Qualcomm, pero el que se está llevando todas las miradas es el nuevo procesador del propio Samsung, el cual quiere hacerle real competencia a la A15 de Apple. Que por cierto, ya se han hecho varios test, y este Exynos ha superado con creces a la A14 Bionic. Habrá que ver cómo le va con el A15. Este tiene una CPU de 8 núcleos y una GPU de AMD a 1250 MHz. Que con tanta potencia, lo que preocupa es que no se sobrecaliente. Nadie quiere que vuelva a pasar esto. Todo esto lo llevaría a una batería que parece que este año va a ser peor. No sé si por falta de espacio o por si no hace falta por una mejor optimización. Pero en esta filtración de la propia batería física, podemos ver que el modelo base pasará de 4000 que tenía el año pasado a 3700 mAh. El modelo Plus o Pro pasará de 4800 a 4500. Y el único que se salva es el Ultra, que seguirá con los 5000 mAh. No sé cómo la lámpara que equipa con el Spen. Y esta batería se podrá cargar a sólo 25W en el caso del S22, y hasta 45W en el Pro y el Ultra. Nada mal. Todo esto tiene un precio, y eso mismo te voy a mostrar. Como últimamente es tendencia, el precio se mantiene año sobre año. Y en principio, este no va a ser el que lo cambie. Así que el S22 se mantendrá en 799 dólares. El Plus o Pro en 999. Y el Ultra estará por 200 dólares más, llegando hasta los 1199 dólares. Lo único que está generando dudas es su fecha de salida. Porque en principio iba a ser la de siempre. En la primera quincena de enero se anunciaría. Y estaría disponible en las siguientes semanas. Pero todo ha cambiado cuando se ha rumoreado que se cancelará la salida del S21 FE. La versión más barata del S21, que estaba planeada para diciembre de este año. Así que puede que cambien eso por la presentación del S22. Y tengamos nuevos modelos este mismo año. ¿Qué te ha parecido? Dime qué piensas sobre su diseño y sus cámaras por los comentarios. ¿Te lo comprarías? No olvides suscribirte, que es una gran ayuda para un panamás. Y hoy os traigo un cacharrito que me encanta. Y que llevo usando ya semanas. Esto es ni más ni menos que un adaptador Wi-Fi. Que simplemente se conecta por USB. ¿Para qué sirve esto? O bueno, ¿por qué siquiera existe este producto? Pues porque como su nombre indica, es un adaptador para Wi-Fi. Así como también hay para Bluetooth. Para conectar ordenadores, ratones o auriculares. Y sirve para simplemente dar conexión a internet inalámbrica. O directamente mejorarla. Yo lo he usado para ambas opciones. Primero lo he usado en mi PC grande. El potente. Yo me lo compré con todos los componentes necesarios. Una 2080, su RAM, un buen procesador. Pero en ningún momento pensé en el Wi-Fi o internet. De primeras la gente suele utilizar el cable Ethernet. El cual se conecta desde el router directo hasta la placa base. Que sí o sí lo tienes. Así que en principio no te deberías de preocupar por internet. Pero yo durante los primeros meses que tuve el ordenador. No tenía red por cable de internet. En mi habitación dependía 100% del Wi-Fi. Y si no te compras una tarjeta específica o un adaptador. No vas a tener conexión. No tienes ningún receptor de conexión inalámbrica en la placa base. Así que me decanté por algo simple y fácil de usar. Y que más simple que un USB. Voy a hacer el unboxing para enseñaros que viene. Y os sigo explicando las funciones y cómo funciona. Viene esta caja, muy pequeña. Y sellada con una pestaña que parece un producto de Apple. Abrimos la caja y de cara viene el propio USB. Y detrás está el papeleo y un pequeño disco. En el papeleo nos explican sus partes. Donde nos dicen que hay un pequeño LED indicador. Y también cómo hacer la instalación. Nos pide que enchufemos el USB. Que introduzcamos el CD en la disquetera. Y que instalemos los drivers. Y que a partir de ahí ya podremos ir a redes y conectarte al Wi-Fi. Bien, estamos en 2021. Y a día de hoy la mayoría de PCs, como el mío, ni siquiera tienen entrada para discos. Así que no os preocupéis, que no hace falta. Este disco de instalación con los drivers solo se necesita si estás en un Windows anterior al 10. Con solo enchufarlo ya estará completamente disponible. No hace ni falta el decir cómo funciona. Desde el momento en que lo enchufes ya podrás ir al menú de conexiones, seleccionar tu señal Wi-Fi. E introduciendo la contraseña ya tendrás conexión. Y bien, ¿por qué he dicho que yo lo he usado para dos opciones? Porque aparte de darle conexión a mi PC, también lo he usado para conectar la velocidad de recepción de mi portátil o laptop. Yo estoy esperando a que salga el MacBook Pro de 14 pulgadas. Pero hasta entonces estoy utilizando un portátil láser de gama media. Y muchos de este estilo tienen el defecto de que su tarjeta para Wi-Fi es de una calidad bastante baja. Este USB, por muy pequeño que parezca, te da 433 MB de velocidad de transferencia de datos. Y como a día de hoy la mayoría de routers dan dos señales, una de 2,4 y otra de 5G, si seleccionas la de 5G tendrás toda esa velocidad y potencia disponible. En el PC me funcionó perfecto, no tuve ni un corte de señal en casi los 4 meses que lo usé. Y en el portátil, cada vez que lo uso, noto una gran diferencia en la velocidad de carga. Con solo hacer un test de velocidad de internet con él y sin él, puedo notar casi 100 MB de diferencia. Si eres como yo, que buscas una solución rápida y fácil para tener conexión, esta es sin duda la mejor opción que hay en el mercado. No llega ni a los 20€. Y como no, tenéis el enlace de compra directo en la descripción. Y si entras en el código YSKOL5, te darán de 5 a 10€ de descuento. No te lo aprendas de memoria, que lo tienes también escrito al lado del enlace. Así que si te interesa, ya sabes.